¿Qué tal amigos? El día de hoy quiero mostrarles la causa principal por la cual los autos se arruinan y es por falta de mantenimiento. Aquí pueden notar tengo esta van que es una Nissan Quest 2014 y no la han cuidado si pueden notar aquí lo que es el líquido de frenos. Miren no está a su medida correcta. Luego si checamos la reserva del anticongelante refrigerante no tiene nada, miren. Está vacía. O sea descuidan mucho el motor y no le checan todo lo que necesita y por eso se arruina. Ahora vamos a revisar el power steering, miren. Completamente vacío, miren. Y eso es lo que provoca que los autos se arruinen. Vamos a ver el aceite. El aceite si tiene. Pero es indispensable revisar el motor de un auto porque el no hacerlo, como aquí miren, le hace falta el líquido, aquí también. Todo eso va haciendo que de a poco el motor se vaya arruinando y entonces algunas veces cuando las personas no revisan el motor le echan la culpa a la marca del auto y a veces no ese es el problema, sino tiene que ver con el mantenimiento que se le dé al auto. En la poca experiencia que tengo en lo que me he podido dar cuenta es de que todas las marcas son buenas, pero depende del mantenimiento que demos a nuestro carro porque si no lo mantenemos pues obviamente se va a arruinar el motor o se van a arruinar los diferentes componentes que necesitan mantenimiento. Entonces, por eso es importante que revisemos siempre el motor del auto, revisemos todo lo que se necesita para que así nos funcione correctamente. Quería mostrarles este ejemplo de cómo aquí esta vez no le han dado el mantenimiento correspondiente entonces es muy importante que lo hagamos. Ok amigos, eso ha sido todo. Espero que el video les sea de utilidad. Como siempre les invito a que comenten, a que compartan, a que se suscriban y nos vemos hasta la próxima.